Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy Constanza y en este vídeo, o mejor dicho, este vídeo puede generar cierta nostalgia porque vamos a ver reunido a parte del elenco de una de las comedias turcas más famosas, estoy hablando de Kiralik Ashk, Te alquilo mi amor. Esta reunión se da a raíz de dos cumpleaños, el de Eljin Sangu y el de Salih Bademji. Una de ustedes me pidió este vídeo, así que vamos a repasar todo lo que ocurrió. Comienzo por el cumpleaños de Eljin, ella cumplió 39 años el 13 de agosto y sigue tan hermosa como siempre. Prefirió un festejo más íntimo en comparación con lo que fue el festejo de su compañero Salih. Como les digo, fue un festejo más íntimo el del Yin. En esta foto la vemos junto a su pareja Yunus Ozdiken, que es un empresario, y a su amigo y ex compañero de la serie, Salih Bademji. Él, por su parte, está acompañado de su esposa. En las redes encontramos vídeos del Yin apagando las velitas y disfrutando junto a sus amigos y su familia, pero como no estuvo abierto a la prensa, no tenemos tantas imágenes o tanta información más allá de la que ella misma filtró para mostrarle a sus seguidores cómo había pasado su cumpleaños. En cambio, el cumpleaños de Salih, que fue pocos días después, fue un evento más grande y ahí sí pudimos ver juntos al cumpleañero, al Yin y al actor y productor Onur Buyutukchú, que interpretó a Coray en Te alquilo mi amor. Además, como estuvo presente la prensa, le hicieron un par de preguntas al Yin, y ella dijo, básicamente, le preguntaron concretamente por su cumpleaños, y ella dijo que la edad le sentaba bien, que la madurez le daba una estabilidad mental y emocional que tal vez no había tenido cuando era más joven, y en cuanto a sus proyectos laborales, ella dijo que tenía algo, hay un proyecto, pero que hasta que no estuviera cerrado del todo, no iba a anunciarlo ni a develar nada sobre el mismo. Durante la fiesta, el Yin subió al escenario y le dedicó una canción a su amigo, y por su parte, Salih Bademji, que cumplió 40 años, tiene un año más que el Yin, y él estaba con todas las pilas animando su propia fiesta, lo vimos cantar, lo vimos ahí arriba del escenario, haciendo que todos pasaran un buen momento, y varios famosos, el Yin y algunos compañeros de Kiralik Ash, no fueron los únicos famosos invitados, también se acercaron a saludarlo, Hazal Zubache, que protagonizó junto a él la serie Dilek Taché, también estuvo Hande Doandemir y Berk Oktay, entre otros, había más famosos. Y, como estamos hablando, el elenco de Te Alquilo, mi amor, es inevitable la pregunta, ¿Y Barish? ¿Barish Ardush? ¿Estuvo o no estuvo en los cumpleaños? La respuesta es que no, no estuvo en ninguno de los dos eventos, pero creo que no hay que dramatizar ni buscarle el pelo al huevo, simplemente son buenos compañeros, se llevan bien, pero tal vez no son amigos, y por eso él no estuvo presente en los fuestejos. Eso sería todo por ahora, chicas, chicos, espero que les haya gustado esta nota, si es así, regálenme un like y suscríbanse al canal, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.